y que pasa amigos de youtube como se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien aquí les habla su amigo austin y continuamos en fifa 17 esta vez en el modo carrera con millonarios fútbol club en europa para los nuevos de qué se trata esta serie cogimos la opción que nos da el fifa 17 y trasladamos al equipo embajador hasta europa esta españa para ser más específicos en el que nos encontramos bastante bastante bien estamos peleando ya la se puede decir que la liga como podemos observar la tabla de posiciones estamos en el puesto número 2 no vamos nada mal el único problema es que el atlético de madrid ya nos está sacando 10 puntos o sea que tenemos que recuperar en este capítulo es 6 puntos a ver si podemos alcanzarlos así que bueno amigos hoy tenemos dos partidos contra el valencia y contra el real betis así que yo creo que deberíamos de ganarlos no deberíamos de ganarlos no tenemos mucho no estamos teniendo la mejor de las suertes vamos a meter por aquí a un jugador prometedor estamos ya tenemos a sorillas y a nuestro arquero a ver lateral tenemos a ponce ahora recordemos que vega se nos lesionó no me acordaba que se nos había lesionado vega así que nos toca poner por aquí a bueno carrascal no está mal la verdad es que carrascal no está nada mal yo creo que hay que darle más minutos a carrascal porque se puede vender bastante bastante bien vale es todavía un jugador prometedor y puede a seguir avanzando en sus estadísticas así que nada mal nada mal vamos a darle por aquí en continuar amigos y estamos preparados a ver que tenemos por acá fecha límite de la convocatoria para la selección el equipo está está bastante bien harold mosquera podemos discutir mi salario bueno mosquera quiere más salario quiere más dinero vale a pesar de que no es tan 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 importante en el equipo yo creo que sí vamos a darle vamos a darle una renovación a ver mosquera pues porque se lo merece y lo necesitamos ahí como como refuerzo del equipo y rotación jugador de rotación vale ok listo así que bueno amigos estamos preparados estamos listos ay ok a ver qué pasa ay verdad que quintero se nos había lesionado verdad que quintero se nos había lesionado no me acordaba amigos no me acordaba no me acordaba que se nos había lesionado eh quintero así que vamos a guardar los cambios sí difícil porque creo que fueron tres meses o sea mucho mucho tiempo una nuestro goleador y figura pero bueno vamos a jugar con la titular así estamos bastante bien así que que comience el partido bueno amigos estamos aquí de vuelta millonarios futbol club contra el valencia recordemos que tenemos también a jimmy chará uno de nuestros grandes jugadores así que hoy amigos tenemos que sacar seis puntos ahí muriel empezamos empezamos muriel ay nuevamente muriel nuevamente muriel o sea muriel no sé si es que no quiere meter goles hoy bueno amigos se acaban los primeros 45 minutos y es increíble increíble que arango no quiera meter gol literalmente no quiere meter gol vamos a meter a mac 10 a ver por ahora yo creo que será el único cambio a ver a ver a ver vamos muriel vamos es que ahora el problema como no tenemos a quintero bueno amigos minutos 60 y absolutamente nada no ha habido nada nada de nada así que vamos a meter por aquí a charles nos queda un cambio no sé es que carras cales que sacará a gómez gómez que es goleador goleador pero bueno vamos a ver darle la oportunidad a carrascal a ver si de pronto nos sorprende oye chara oye chara no en la línea en la línea en la línea en la línea oye que buena que buena primera llegada clara del valencia buena Porto buena buena Porto buena oye en el palo increíble 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 otra vez no que estoy haciendo no porque no entra se jugarán tres minutos más en este partido torre no Magneli no 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 amigos es que más opciones más opciones no podemos crear increíble minuto 90 minuto 90 y generamos como 10 opciones de gol claritas 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 y no entro ni una ni una increíble increíble es que dice ocho tiros a puerta pero esas fueron ocho opciones claritas de gol no lo puedo creer no lo puedo creer es que ni Magneli ni Muriel Muriel tuvo un montón Arango no tuvo una bueno creo que Arango tuvo una ay amigos 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 no lo puedo creer ay no lo puedo creer es que todavía todavía no lo creo todo lo que nos comimos todas las opciones de gol que nos comimos y ya perdimos tres puntos más vale creo que tengo derecho a contar con más minutos en el equipo dice por aquí Mosquera hoy concluye el plazo para la convocatoria de la selección pero tenemos buen equipo tenemos buen equipo no creo que haya que hacer ningún tipo de cambio vale aunque podríamos sacar a izquierdo y traer a Cardona Edwin Cardona no lo teníamos o es que creo que se había lesionado y por eso nos había tocado sacarlo vale vamos a sacar a Pardo y vamos a convocar a Edwin Cardona de resto el equipo está bastante bastante bien vale tenemos por aquí una rueda de prensa en donde vamos a vamos a incentivar por favor a millonarios y le damos por aquí en continuar amigos todavía estoy un poco aturdido por el partido no teníamos que haberlo ganado jugadores con compromiso internacional Steven Vega Steven Vega a Vega nosotros lo convocamos Steven Vega nosotros lo teníamos ahí bueno ni me acordaba pero bueno así que a ver amigos tenemos que ganar tenemos que ganar tenemos que ganar que opinan ustedes Charles o Arango yo voy a dejar a Charles porque Arango no me está no está no está llegando por lo menos Charles tuvo una que estrelló en el palo y a ver quién más quién más Asprilla será que le damos algunos minutos a Asprilla vamos a darle algunos minutos a ver a ver si de pronto nos sorprende y me habían dicho que querían ver a Quiñones jugar bueno vamos a darle unos minuticos a Quiñones también no pasa absolutamente nada así que bueno yo creo que ya estamos listos estamos preparados para el siguiente partido este si hay que ganarlo por favor equipo bueno amigos estamos aquí de vuelta y vamos a jugar contra el Real Betis vale vamos a jugar como visitantes tenemos que recuperar puntos es que por qué por qué no está entrando el balón por qué no está entrando el balón uy nos salvamos nos salvamos puede ser tiene buena técnica para lograrlo lo dejaron sin pelota sin ganas sin vergüenza mal disparo uy de nuevo Soria bien Soria buen aporto no amigos minuto 45 y nada amigos y nada increíble no podemos no podemos marcar no sé qué vamos a hacer sin Quintero la verdad no sé qué vamos a hacer sin Quintero nos está haciendo bastante bastante falta nuestro amigo Quintero penal 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 ay dios no lo podemos comer con quién le pego claro qué penal no sé con quién le voy a pegar tenemos tenemos a Muriel Muriel por favor hazlo increíble es acá cuando les invitamos a que vuelvan a vivir con nosotros el siguiente partido para los visitantes no es que no es que no entra de ninguna manera ay qué buena Soria qué buena Soria aprovechemos para realizar los cambios vamos a meter a Mosquera y no sé es que no sé vamos a meter a Silva a ver si de pronto a ver si de pronto nos queda un cambio creo creo que nos queda un cambio que a quién metemos vamos a sacar a ay no no nos quedan cambios no nos quedan cambios cuando iba a sacar a Muriel 10 minutos para que se termine el partido se van a acercar se puede por la frente Mosquera Muriel Dios mío casi que no casi que no Mosquera pero si hubieras metido Mosquera ese gol ahí te tendría en cuenta te tendría más en cuenta casi que no casi que no entra casi que no entra increíble de rebote que gol más feo pero bueno gol es gol y ahora tenemos que aguantar buena Soria buena Soria buena minuto 89 será que podemos ganar cuánto van a agregar tres minutos más increíble por fin vamos a ganar es que como pueden ver el Betis adelantó sus líneas vamos a intentar pegar ahora esperemos de aquí aquí no nos marquen sería muy lamentable afortunadamente no se acaba por fin el partido y bueno sacamos cuatro punticos de seis posibles pero bueno es lo que hay es lo que hay no pasa nada vamos a ver cómo vamos a terminar cómo terminamos el capítulo de hoy con cuántos puntos quedamos por detrás uff es que todavía todavía son bastantes son bastantes bastantes puntos pero bueno es lo que hay no es lo que hay amigos vamos a terminar añadiendo por aquí los jugadores prometedores ya saben que si quieren más de esta serie vamos a reventar el like si no están suscritos los invito a que se suscriban porque esto se va a poner mejor esto se va a poner mejor tenemos que intentar ganar lo que es la liga intentar llegar a lo que es la champions así que si les ha gustado reventar el like si no están suscritos suscríbanse para más no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima